Hola que tal amigos de YouTube, sean bienvenidos a este su canal, Blog de Animales. Hoy como de costumbre, conversaremos de un interesante tema acerca de nuestras queridas mascotas, como criar periquitos australianos, guía para emparejar y consejos útiles. Recuerda que puedes ampliar la información en el enlace de la descripción. Ahora sin más, comencemos. ¿Cómo debo preparar la jaula para que mis periquitos australianos se reproduzcan? Toma en cuenta que para poder preparar una jaula en la cual los periquitos puedan mantener coito, necesitas tener dos compartimientos especiales. Primero que todo, y muy importante, necesitas un compartimiento para poder tener comida y agua para los periquitos. Por otro lado, estos también necesitan un nido cerrado en el cual puedan hacer coito. Este nido tiene que ser un espacio cerrado, pero que también pueda dar espacio lo suficientemente grande para que ambas aves quepan y puedan extender sus alas. Esto se debe que dentro de esa habitación, el pájaro macho va a realizar un baile especial, con el cual demuestra su interés en la hembra. Al aceptar el baile y la invitación del macho, los pájaros realizan coito. Es muy importante que sepas que tu pájaro tiene que estar familiarizado con el ave con la cual deseas aparearlo. La gran mayoría de veces las personas compran estos pájaros en pareja de macho y hembra para consecuentemente reproducirlos una vez que estos cumplan ciertos tiempos con su dueño. ¿Y qué puedo hacer para estimular el apareamiento de mis periquitos australianos? Los periquitos australianos prefieren reproducirse con parejas monógamas. Aquí en la naturaleza siempre se lo ve reproduciéndose con la misma pareja, la cual mantiene durante varios años de su vida. En caso de que sea un criador que está intentando iniciar una nueva colonia de pájaros, tiene que tomar en cuenta que tiene que realizar por lo menos la compra de tres pares de alas. Esto se debe a que una colonia de pájaros tiene que estar compuesta de por lo menos tres parejas distintas. Al tener varias parejas de pájaros, los cuales no tienen relación genética, el uno con el otro, logra tener así una piscina genética lo suficientemente diversa para poder tener individuos que no sufran enfermedades genéticas. Entonces, ¿es recomendable que los periquitos australianos se reproduzcan entre hermanos? Esto no es recomendable. Cuando se reproducen los animales, incluyendo los humanos, como se mezclan ciertas bases genéticas, las cuales siempre requieren tener cierta variedad para poder expresarse de la manera correcta. Estas bases genéticas, también conocidas como cromosomas, son los planos que deciden de qué manera se va a desarrollar el individuo que está en gestación o que va a nacer. El problema de cuando dos hermanos se reproducen es que ambos vienen de una misma piscina genética. La piscina genética es un concepto que utilizan los biólogos, mediante el cual buscan referirse a la diversidad genética que tiene una especie. Entre más diversa sea la genética, menos propensos son en desarrollar enfermedades genéticas. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes por las que los periquitos australianos no se reproducen? La causa más frecuente es la reproducción forzada entre dos individuos que no se conocen lo suficiente. Además de esto, puede que no sepas si tu periquito ya se había acostumbrado a la presencia de otro pájaro durante el tiempo que pasó en la tienda de mascotas, por lo que a veces deciden no reproducirse con los pájaros que les asignan. De nuevo resaltamos la importancia de criar a los pájaros juntos en caso de querer reproducirlos. La reproducción en los periquitos australianos no es nada fácil, es un proceso que requiere de tiempo, paciencia y dedicación. Ahora bien, ¿cuál es la forma correcta de cuidar a los periquitos australianos bebés durante la crianza? Al igual que todas las especies de aves, las crías de periquitos australianos buscan calor debajo del cuerpo de su madre. Esto se debe a que como no tienen plumas, no tienen ninguna manera de retener calor corporal. Es por ello que es muy común que los pájaros mueran de hipotermia, en caso de que sus creadores no estén atentos a que la jaula tenga la temperatura correcta. Asimismo, tienes que dejar que los pájaros entren y salgan de la caja de coito de manera fácil y segura, además de que no debes limpiar esta caja. En caso de hacerlo, puedes retirar una gran cantidad de olores esenciales para que los padres reconozcan a sus crías. La madre de los pájaros deberán ofrecer suficiente ayuda y asistencia como para que estos crezcan de manera sana y segura. En caso de que no sea así, asegúrate de estar en contacto con un veterinario aviario el cual puede ofrecerte asistencia. Si te ha gustado el contenido, apóyanos con tu like o comentarios y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda activar la campanita de notificaciones, así sabrás inmediatamente cuando subamos un nuevo video. ¡Hasta la próxima!